El ganador en el duro de la Coguita en la primera edición, más 70, felicidades Raúl. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el duro de la partida? La verdad que es muy bonito, el paraje, el venir a Artenara ya te llama la atención y venir hasta aquí arriba, la verdad que nos viene un poquito lejos, pero la verdad que como te digo, es muy divertido, nos encontramos de bastante nivel. El primero empezamos muy temprano y era un poquito físico que ya te ponía un poquito ahí el cardio con las rubas, de hecho a mí me pasó un poco factura porque lo di todo y más, sabía seguir un poquito fuerte, pero sí me vine abajo en cuanto a los otros tramos porque tenía un poquito de fatiga y tal, pero bueno, la verdad que es duro de 10 para mí. Mira, los tramos de enlace sobrados de tiempo, ¿no? Los tramos de enlace subían un poquito, 10-15 minutos, bajabas a 3 tramos y ya subías el último enlace que era llevadero. Se podría decir que asequible a... Sí, asequible para todos los niveles, o sea que desde la organización se ha curado en cuanto a las posibilidades que yo tenía, porque en general sabemos que los permisos son muy complicados, pero bueno, la verdad que les ha salido y les ha salido de muchísima buena. Muy bien, mira Raúl, ha estado el López de España en el duro la semana pasada, cuéntanos ¿qué tanto fue? Bueno, la verdad que bien, iba motivado, nos pusieron un poquito atrás en cuanto a la orden de salida, en todos los tramos cogía unos 10 tíos más o menos y iba a perder un poquito de tiempo, pero bien, iba adelante haciendo tiempos de 15, entre los 30 primos de la general, hasta llegar al último tramo que es la línea de salida, parto la cadena. Sí, va. Y al traste toda la carrera, pero bueno, aún así quedé el 50 de la general, o sea que bien, y motivado para la siguiente. ¿Tienes pensado, lo vas a hacer entero o los cuatro pruebas? En principio voy a hacerlo entero, voy a probar por la primera, para un poco, para ver donde estaba yo también, como ahí fuera, los costes son muy elevados, y bueno, teniendo donde estaba, y la idea es esa, para participar en todas las pruebas de López, y cada semanita vamos a TUI, que es en Galicia, y bueno, a seguir, a seguir entrenando y dándole. Bueno, felicidades Raúl, nos seguimos viendo con las ganas. Gracias a ustedes por estar ahí siempre al pie de casa.